Servimotos de Contra presenta 5 millones de poder a poder En Servimotos Distribuidor Yamaha Búscanos en Pouca y Autepec E Izúcar de Matamodos También en Facebook y en servimotos.com.mx ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a los aplausos, gente de Cuauca! ¡Ea! ¡Que no les duelen las manitas, hermana! ¡Vamos! ¡Eee! Y como bien sabemos, este es un gobierno incluyente Y vamos a seguir trabajando por la diversidad Aquí en Cuauca, Morelos Que se escuchen esos aplausos, gente de Cuauca Y alrededores que nos están visitando Aquí en la treceava marcha del orgullo LGBTTQ y más ¡Vamos a los aplausos, que se escuchen! ¡Más fuertes! Y madrina de sus hijos ¡Ay! ¡Aplausos, que se escuchen! ¡Que está de Cuauca! ¡Y cómo dice, hermana! ¡Vuelta! 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 ¡Ella sí trae chicles! ¡No es cuento, hermana! ¡Aplausos, que se escuchen! ¡Para mi amiga! ¡Aplausos, que se continúe fortaleciendo al departamento de la diversidad Que encabeza nuestra amiga Elizabeth Zamora Para que se siga impulsando desde las bases El apoyo a la diversidad de Cuauca! Y como segundo punto importante también en esta agenda de trabajo Instalar el Consejo Municipal para prevenir la discriminación en nuestro municipio ¡Ya basta de tantos abusos contra nuestras compañeras y compañeres de la comunidad! ¡Aplausos, que se escuchen! En nombre del Comité de la Marcha 2022 Les otorgamos este reconocimiento a la familia de nuestro gran amigo Abraham Tenango Por ser una persona luchadora Que luchó con nuestros ideales Que fue parte de esta comunidad Y en paz descansa y una clave para él ¡Me piden esto de con los clientes, señores! ¡Aplausos, que se escuchen! 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 Y quiero decirles también que no importando distancia y tiempo, la familia Tenango está dispuesta a ir con ustedes a donde nos indiquen. Muchas felicidades, muy buenas tardes y muy agradecidos. ¡Fuertes aplausos! ¡Que se escuche gente de Coahuila! ¡Pero que se escuche más fuerte! ¡Fuertes aplausos! ¡Que se escuche! Otorga reconocimiento a Francisco Andrés Salas Salgado por su trayectoria como activista y defensor de los derechos de la comunidad LGBTIQ y más y ser pionero en la realización de la marcha de nuestro municipio. ¡Todos aplausos! ¡Que se escuche! ¡Todos aplausos! ¡Que se escuche por ser el fundador de esta marcha del orgullo LGTB! Gracias. La realidad es que esta es la décima tercera marcha, pero la realidad es que hace 18 años iniciamos este movimiento. Hace 18 años en el lugar donde estábamos parados éramos levantados por la policía por el simple hecho de estar dándonos un beso o un abrazo. Hace 18 años hombres y mujeres valientes salieron a marchar, salieron a las calles a exigir los derechos que hoy tenemos a tener las garantías y las igualdades para todas y para todos. Quiero reconocer que hoy por primera vez un presidente municipal tiene la fuerza y la voluntad para marchar por la diversidad sexual. Reconocer a su esposa, reconocer al gobierno municipal, al gobierno del estado también, Violeta que está con nosotros, reconocer a todos y cada uno de los que hoy marcharon. Hace 18 años nos hubiera encantado atascar la alamera como el día de hoy. Fuimos pocos los valientes, hoy somos muchos más los que buscamos mejores, mejor calidad de vida para nuestras familias. Gracias por seguir marchando, ya tenemos matrimonio, ya tenemos ley de identidad sexogenérica, ya tenemos adopción, somos el único estado, somos el único estado que tenemos matrimonio constitucionalmente. Hace 18 años una mujer me invitó a participar a un movimiento junto con Raúl Iragorri, es ángel hoy viene a Jauca nuevamente y se llama Patricia Bedoya. Gracias Pati por haberme invitado y gracias a ustedes por seguir esta lucha. La lucha es de todos, la marcha no le faltó de pertenecer a nadie, la marcha es para todos y para todas. Diviértanse, gracias por estar aquí y este reconocimiento también va para nuestra amiga Pabris Bortolotti, para nuestra amiga, para nuestros grandes amigos que desafortunadamente ya no están acá. Para todos ellos y para ustedes, mil gracias. Gracias por haberme invitado a la maestra Patricia Bedoya Zamora, por su trayectoria como activista y defensora de los derechos de la comunidad LGBTIQ y más, y pionera en realización de la marcha de la diversidad en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas, a todos, a todes. Tiene razón Andrés, hace 18 años, hace 18 años, yo era asesora en el Congreso del Estado, les voy a contar esta anécdota porque es piscota. La resistencia está, aquí 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 está. Logramos, con muchas mujeres transgresuales también, y por primera vez además en la historia de las marchas en el país, fue una marcha que se coordinó y que inició su vida por buen movimiento lésbico y transexual en el Estado de Moreno. Por primera vez en la historia, qué bueno que las compañeras están aquí, y qué bueno recordar esto. Como asesora en el Congreso, me dijo don Raúl Iragorri Montoya en Paz Descanse, que era diputado en ese entonces, me dice, hagamos una iniciativa que haga historia. Y yo le dije, don Raúl, en el Distrito Federal, entonces el Distrito Federal, estamos promoviendo una ley que es buena, pero no cumple las expectativas de la verdadera decisión. ¿Por qué no el Estado de Moreno es el primero en pedir matrimonio igualitario para las personas del mismo sexo? Y don Raúl Iragorri Montoya en el Distrito Federal, se presentó por primera vez en la historia de la República Mexicana, la iniciativa que pedía matrimonio igualitario para las personas del mismo sexo. No pasó en esa época, pasó 12 años después, pero el éxito es la siguiente, cuando discutíamos y cuando íbamos a pasar la incidencia 3 o 4, Andrés, ¿te acuerdas? Con Manuel Carbona, que íbamos 3 o 4 a hacer incidencia porque todavía había muchos en el closet y muchas en el closet, nos dijo un diputado del partido Acción Naciones y no me estaba, a ver, dime dónde están esos que se quieren casar. Y yo le dije a la diputada, ¿de veras lo quieres? Y me dice, sí, pues te los vamos a traer. Y así nació la primera marcha de la diversidad sexual en el estado de Morelos, en la ciudad de Córdoba, hace 18 años. Y le demostramos a ese diputado que éramos más de los 5 que íbamos todos los días al Congreso. Y aquí estamos. Somos más. Somos miles. Dice la Organización Mundial de la Salud que somos más o menos el 10% de la población. Así es de que compañeras, compañeros, compañeras, merecemos los mismos derechos que todas y todos. Estamos trabajando y vamos a seguir trabajando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchos aplausos que se escuche el gente de de Córdoba. ¡Eaa! Y el otorga reconocimiento presente a Manuela Reyes, la carreña, desde Egito, por su inalcanzable trabajo como actuarista, favoritismo en la creación del orgullo LGBTTU y más. ¡Buenos aplausos a que se escuche gente de Coaula! ¡Buenos aplausos a que se escuche! ¡Eva! ¡Garrapeña! 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 Muchas gracias. Sí, buenas noches. Gracias. Gracias a todas, a todos, a todos. Gracias a la Cinta Municipal. Gracias a la persona que me pongo por el que estoy aquí. Y sobre todo, compañeras, no bajemos la guardia. Tenemos que luchar por nuestros derechos. Por haber escuchado muy bonito. ¡Aquí está la resistencia trans! ¡Aquí está la resistencia trans! ¡Aquí está la resistencia trans! Y lo último que me sigo es... ¡Ni una muerta más! ¡Gracias! ¡Aquí está la resistencia trans! ¡Buenos aplausos a que se escuche gente de Coaula! ¡Aquí está la resistencia trans! ¡Aquí está la resistencia trans! ¡Aquí está la resistencia trans! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches a todas, a todos! ¡Gracias! ¡Gracias por participar! ¡Gracias por confiar en Coaula! ¡Gracias por estar en Coaula! ¡Y esto es lo que queremos de Coaula! ¡Esto! ¡Que sea incluyente y que estemos todos! ¡Todos retiéndonos sanamente! ¡Que los espacios públicos sean para lo que son! ¡Para disfrutarlos y para aprovecharlos! ¡Gracias por estar en Coaula! ¡Y este lo da! ¡Los tres lugares! ¡Esta, que los apoyo! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias por estar en Coaula! Crepin' up from the heathens Got will, got fight, got pride, got reason If they want to go eat, then you know I'm gonna feed them If you coming for me, hope you're ready for a demon I got eyes in the back of my head, I'm seeing Take me for granted and you know I'm leaving ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video